Se iba a festejar el viernes 8, así que por la lluvia no pudo ser, por eso hoy están aquí. Agradecerle a todos los presentes, ratificar el compromiso mío y de todo el equipo de la municipalidad para seguir trabajando en esta Casa de la Mujer, que hace dos años se ha inaugurado, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, con el Instituto de Género de la Defensoría del Pueblo y todo ese equipo. Agradecerle a todos los profesionales que trabajan aquí, conteniendo, asesorando, dando una respuesta inmediata. A la concejal Gloria Villafañez, que lleva la bandera de esta casa, haciéndose cargo y responsable de este lugar. A todas las chicas que trabajan, a todas las mujeres que se acercan. La verdad que hoy una emoción grande también, que el coro municipal de la Escuela Municipal de Música esté presente también, compartiendo con nosotros. Así que bueno, desearles un muy feliz Día de la Mujer para todas, ¿no? Y desde este municipio, luchando y acompañando por su lucha de la igualdad, ¿no? Recién veíamos también el momento emotivo en el cual te tocó formar parte junto con la suboficiales PETAC. Después de este hecho, bueno, realmente que conmocionó a todos, ¿no? Lo que sucedió en las últimas horas. Sí, la verdad que bueno, ahí lo destacamos porque es una jefa de la policía y de aquí de Huerta Grande. Trabaja en la subcomisaría de Huerta Grande. Es una vecina que la verdad que hizo algo fantástico, ¿no? Algo que solamente una mujer con estas convicciones, con este amor, lo podría haber hecho. Así que felicitarla a ella, destacar esto. Lo ha destacado creo que todos los medios provinciales, nacionales y de la zona, ¿no? Así que nosotros haciéndolo en reconocimiento porque trabajamos todos los días con ella. Es una vecina que la vemos desempeñando sus tareas muy bien. Así que bueno, ¿cómo no hacer este reconocimiento y este gran amor que ha hecho? Este acto de amor que ha hecho. ¿Mensaje para las damas de Huerta Grande? Bueno, la verdad, desearles un muy feliz día. Que siempre vamos a estar nosotros trabajando, acompañando para que estos hechos de violencia, ¿no? De violencia de género y cualquier hecho no sucedan más. Por eso este lugar de contención y de asesoramiento, que día a día trabajando para que esta casa siga creciendo. Con cursos, porque también nosotros necesitamos contener. Y los cursos es una forma, ¿no? De contención en todos los ámbitos, ¿no? Tanto acá como en la Casa de la Cultura, como en la Casa de la Música. Así que están las puertas abiertas, que se acerquen. Que no es necesario haber recibido por ahí algún hecho, ¿no? Que se acerquen para sumarse, para estar juntas y hacer acciones para trabajar para la prevención, ¿no? Para eso está este lugar. Así que, desearles un muy feliz día. Bueno, en la Casa de las Mujeres en Huerta Grande, al inaugurarse la Casa de las Mujeres, empezamos a trabajar en algunos talleres y algunas cosas conjuntamente con la escuela secundaria. Después de eso, se brindó un taller de capacitación laboral para todas las mujeres que se quisieron llegar. Y se anotaron en ese curso y estuvieron aproximadamente 20 mujeres, a pesar de que la casa era nuevita. Después se empezó a brindar terapia psicológica grupal. Grupal. Después, ya el año pasado, se implementó la terapia psicológica grupal e individual, porque no todos pueden, estos están para una terapia grupal, ¿no es cierto? Y juntamente con la terapia grupal, se empezó la terapia individual y la asesoría letrada para las mujeres. Bueno, siempre trabajando y tratando de prevenir. No estábamos satisfechos todavía, porque el intendente me decía, ¿qué hacemos sentado en el escritorio esperando que vengan? Quiero que salgan a los barrios, Gloria. Bueno, empezamos a salir a los barrios. Durante el año pasado no nos ayudó mucho el tiempo, porque hubo mucha lluvia y todo eso. Entonces, la gente no sale para reunirnos. Empezamos a hacer reuniones en diferentes casas, las cuales nos abrieron las puertas y estamos muy agradecidos. Visitamos otros barrios durante el año pasado. La tarea que está por sigue va a seguir continuando ahora. Ya el mes que viene creo que empezamos con las terapias grupales e individuales. Se está dando taller de manualidades. Hay tres talleres diferentes. Uno de corto y confección, en goma eva, en manualidad de goma eva, en tejido de crochet y se está dando gimnasia para todas las mujeres gratuitas en la Casa de las Mujeres. Los horarios de la Casa de las Mujeres, no sé si están los horarios de la Casa de las Mujeres, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 14 horas y de lunes a viernes el horario de la mañana. A la tarde, de lunes a jueves, de 17.30 a 19.30 horas está la asesoría letrada. ¿Qué tipo de acompañamiento profesional tienen para las consultas que tienen las mujeres? Está la abogada, están las psicólogas, está la terapia individual, la terapia grupal. Y después, si necesitan ir a hacer una denuncia, todas esas cosas hacemos. Ahí es donde entramos a trabajar con el polo de la mujer, está en una sede en Cosquín o en Córdoba. De acuerdo al tema, se hace en Cosquín o en Córdoba, que se transmita también desde la casa. Gloria, centrándonos en lo que ha sido el acto del día de hoy, me decías, bueno, me emociona ver gente de todas las edades que han venido, que han participado. Sí, realmente sí, porque mira, veníamos muy atareados, lo íbamos a hacer el 8, con la lluvia que hubo, se suspendió y dijimos, uy, ¿cómo nos va a ir ahora? Cambiamos el día, cambiamos el horario, todo. Pero gracias a Dios, y viste las nubes que había hoy, gracias a Dios, mis chicas, les digo yo, están, siempre están. Así que bueno, todas las personas que convocamos, ha llegado muchas por razones de trabajo o otros inconvenientes, no han podido llegar, pero han venido, ha sido emotivo el acto, y bueno, qué más que agradecer y felicitar la gran actitud de la subcomisaria el día de la mujer, amamantando a un bebé. Son dos sentimientos encontrados realmente, por un lado un bebé que es abandonado y una persona que va desinteresadamente y hasta el día de hoy creo que va a amamantar el nene a Santa María, donde está. Por otro lado también, bueno, lo que fue la presentación artística, donde bueno, se ha visto el talento también del coro, ¿no? Sí, eso es un orgullo para nosotros. No sé si cumplió el año ya el coro, no lo he cumplido todavía, y realmente ven en la forma que las presentaciones que han hecho nos llena de satisfacciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias por acompañarnos y que tengan buenas tardes y un saludo a toda la audiencia y un feliz mes de la mujer, porque marzo es todo el mes el Día de las Mujeres. Así que bueno, un saludo a todas las mujeres del pueblo y de alrededor. Cuando nos dijeron, para mí fue un honor, apoyo mucho la lucha de las mujeres, así que fue re lindo participar. Fue un rejunte de alumnos de canto, gente que se quiso sumar del seminario, del último seminario que hicimos y un poco del coro, así que fue un coro improvisado. Lindas piezas musicales con un mensaje de fondo muy importante, ¿no? Exactamente, buscamos, abrimos el juego entre todos los que participamos y elegimos las canciones que verdaderamente tenían un significado para poder transmitir ese mensaje a la gente. Les toca, bueno, hacer esta interpretación en un espacio contenedor, integrador, como es esta Casa de las Mujeres, tan importante para Huerta, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es invaluable, es realmente un tesoro que Huerta Grande tiene que cuidar y que si nosotros desde la música podemos apoyar, vamos a estar en todo lo que haga falta. Son días muy movilizantes para las damas, con muchas manifestaciones públicas, ¿cuál sería el mensaje de tu parte? Y que nos unamos, como decían las canciones, que nos unamos, que digamos, no, que si vemos a alguien que está padeciendo, que le ayudemos, es un momento donde la mujer se está despertando y tenemos que estar todas unidas y acompañadas y tratar de salir adelante y todo para mejorar e igualar derechos. El mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Los hermanos de quien ponga y dolor Las que temazorta La muerte de ti en drag ¿Para? La muerte de ti en drag La muerte de ti en drag La muerte de ti en drag